No más, por más que diario, no más, no Imposible, se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más, yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro me cura Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mí almas vivido Con amor, con ternura y con fe Ay, 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 quiero, quiero, quiero Porque dentro de mí almas vivido Con amor, con ternura y con fe Con amor, con ternura y con fe